Fuchoco, la magia de la diversión presenta Fuchoco, la magia de la diversión Fuchoco, la magia de la diversión Fuchoco, la magia de la diversión A nombre de la agencia de espectáculos profesional Fuchoco, la magia de la diversión Un millón de gracias Hola, estamos terminando otro show más Y estamos aquí con un cliente de directamente de Colombia, Párcelo Y nos va a decir qué le pareció el show Bueno, el show es la verdadera Se lo recomiendo a todos los que quieran De algunos cumpleaños o algo así Está muy, muy padre Estamos en una fiesta más Queremos ver sus comentarios ¿Qué pareció eso? A mí me encantó Muy ameno Muy bonito Y muchas gracias Sí, la verdad estuvo diferente Estuvo muy bien Felicidades Felicidades A parte están muy jóvenes Y están haciendo un buen trabajo Y están haciendo muy bonito Y la niña canta muy bien Precioso Muchas gracias Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!